Saludos amigos mi nombre es Roxanne y me encuentro a mi lado mira con Malu Kane hola como te encuentras? Bien todo bien gracias a Dios y tu Roxanne como te encuentras? Super bien mira agradecida de entrevistarte y de que la gente conozca un poquito mas sobre ti que tu crees? Claro vamos por encima Como es que tu comienzas en la música? Porque sabemos que todo el mundo es chiquito tiene ese sueño quizás de ser artista de cantar y todo eso pero como tu comienzas en la música? Yo realmente empece a coger el amor a esto desde bien pequeño yo con mi mamá escucha esa música y yo aprendí esas canciones a las millas Ok Tu te aprendes mas las canciones que las tablas? Las canciones que las tablas? Desde nenes desde nenes yo recuerdo que me grababa mi mamá tenia una una videocasetera Y yo me grababa con mi hermano imitando artistas Ok que siempre tenia eso en la sangre como quien dice? Siempre si Y en tu familia hay alguien que canta que no canta tu eres el que esta incursionando en eso verdad como quien dice nuevamente? Pues yo soy el que estoy Eres el que lo esta haciendo? Soy el que lo esta haciendo en la familia Super y como tu y el productor musical Daric deciden hacer este album La Pantera Rosa y yo quiero que ustedes vean esta escenografia gente porque esto no se da en todos lados esto es aqui con nosotros y Maluken Como es que se da entonces esta química entre ustedes? Pues mira realmente yo con Daric este comencé como a los 15 años de edad Luego perdí comunicación con el pero algunas cosas que yo pues lo cuela hasta y yo no estaba no No estaba como que enfocado en eso completamente Y luego par de años después me reencuentro con el y comienzo a trabajar con el De ahi para adelante pues De ahi para adelante fue que Se unieron y dijeron vamos a hacer musica Vamos a hacer musica exactamente Y de ahi nace el album La Pantera Rosa Que ustedes tienen que mira haber escuchado ya esta espectacular Cuentame el album La Pantera Rosa tenemos aqui mira todas las cositas bien chevres El color de Pantera Rosa y hasta sus pantalones miren esto gente miren esto La Pantera Rosa Háblame porque ese nombre particularmente porque me oye me sorprende Pues mira realmente ese nombre nació yo estaba en Estados Unidos recuerdo de vacaciones Ok De hecho fui a visitar a mi mamá Y estabamos por alla recuerdo que tenia el pelo pintado de rosa una loquera Osea era como que Esos looks como se hace a veces Si bien radicales Ok Y ahi yo estaba pensando en eso en quizas soltar un EP o un album Ya llevamos un año ya soltando este sencillo Sencillos ok Llevamos soltando sencillo ya de un año Y yo pensaba que ya era ahora pero Pues Pensé en el nombre en ese momento por el fondo porque yo dije coño me parece Te gustaba La Pantera Rosa Me parezco al bendita caricatura Ok Y pues fue como que fue bien asi bien Bien espontaneo Bien espontaneo Algo bien espontaneo Ya yo no tenia la idea Pero quizas no tenia la visión de hacer el disco Ok Ya en octubre pues nosotros soltamos un sencillo Soltamos un sencillo que era Bombon de Azucar me acuerdo Y de ahi pues un dia reunido con Dario y me dice mira ya es hora de que tu saques un album un EP ¿Cuantos temas tenias antes del album? Osea que ya habias tirado a la calle Teniamos hasta la movie, Perreo Blue, Mas Perreo, Pomón de Azucar, 48 barras Tenias varios temas Habiamos soltado varios temas Varios sencillos ya antes del disco Y yo pues pensamos que ya era hora Ya cuando Dario me dijo eso pues Yo dije pues mira ya es hora de soltar un EP y lo comenzamos a trabar rapido Osea ya octubre, noviembre ya estabamos empezando a trabajar los temas Pues vamos a hablar de ese album que es lo que la gente verdad esta esperando Y quiero que me cuentes de cada tema en particular Vamos a comenzar con Criminal Criminal no suena como que algo malo yo no se ustedes Así que cuéntame como nació Criminal y a quien le dedica ese tipo de canciones Pues Criminal es para los barrios y para la gente que pues El barrio y la calle es una universidad y uno ve cosas y donde uno vivió y cosas que pues Quizas ha visto también Osea cosas que son que suceden Y te identificas con esos temas Quizas me identifico en parte por cosas que he visto y cosas que he vivido también Ok Osea cosas que he vivido y Parte y parte Parte y parte Y hablemos ahora de está todo bien Que yo creo que eso se supone que está así Está todo bien todo el tiempo gente Cuéntame de está todo bien Es algo que tu dices mira todo el tiempo hay que estar bien Cuál es el mensaje que quieres llevar con esa canción Porque las personas que aun no han escuchado el disco que tienen que hacerlo by the way Tienen que saberle que trata sus canciones Claro ¿Está todo bien? Cuéntame Mira está todo bien Está todo bien es un tema bien bailable Es un tema bailable Es un tema bien jocoso Para bailarlo Para gozarlo Para bailarle Y realmente pues Esos temas ya yo los había escrito 8 o más o más 9 Que son temas que yo no había grabado realmente Porque yo sentía que había algo especial en esos temas Que no era hora de grabarlos Ok Quizas pues modificamos algunas cosas de los temas Te cambiaste algunas cositas Algunas cositas modificas Y pues Se actualizaron algunas cosas Pero Son temas que Que Ya Ya los tenía Pero no los grababa por eso Porque no pensaba Sentía que no era el momento Y yo decía no era el momento de hacer esto Ok Y dijiste déjame guardarlo aquí Porque en algún momento tiene que salir Claro Y salió en el álbum La Pantera Rosa Vamos a hablar que vivan los cueros Yo no sé ni qué pensar de esto Que vivan los cueros Hablame de ese tema Porque hasta el tema me sabe Hasta el nombre del tema me tiene mal Háblame 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 Un género Y Y Lo hicimos para esas personas de RD Que Que le gusta el bailoteo Le gusta el bailoteo Oye Hablemos de bandida Yo no sé si esto es algo Es una experiencia que tuvo Maluquín Porque yo no sé Bandida se la dedicara a alguna chica que tuvo Cuéntame cómo es eso de bandida Qué nuevo tema que también está en el avión Pues bandida Bandida Para las bandidas Dicen que se rige el suelo para que se me hable de esa cuerda Vamos a ver Esa canción es exactamente para las bandidas O sea el tema lo dice todo Ella es una bandida Se la trae Te ha tocado una bandida Para lo que en tu vida Claro Lamentablemente sí ¿Verdad que sí? Bandidas se portan mal Me gusta el vacío Así que ese tema es para mí Aquella chica que se portan mal ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Oye vamos a continuar con el tema Control Control es una salsita Cuéntame cómo es esa mezcla Ese tema tiene una versión salsa Tiene una versión salsa Ok Pero también tiene una versión Dancer O sea tiene dos versiones esa canción Tiene dos versiones esa canción La de Control Tiene dos versiones esa canción Y la versión original que grabamos fue con el Dancer Ok Grabamos con ese tema Ese tema fue de cero Yo estaba Yo decía Dios mío cómo le voy a entrar a este tema Porque No es mi fuerte Así que no te identificabas quizás con ese género O con ese estilo Exacto Quizás no me identificaba con eso Y era como que yo decía Ya Tres ¿Cómo lo voy a hacer? Pues una vez me senté con Dari Y ponía unas dudas Y ese Y yo le dije Mira Dari de verdad que estoy como que Con el tema Ok Pues estuvimos a escuchar la pista Y me dije mira tú vas a hacer esto Esto y esto y esto Así fue No describí nada el tema Yo fui al estudio Cero O sea Prácticamente con cero Yo fui al estudio Prende la pista Y vamos a grabar Ok ¿Te inspiraste en el momento? En el momento fue que salió el tema O sea Fue Y fue algo bien mágico Porque realmente yo todavía no había hecho eso Ok No había logrado hacer eso Llegar al estudio con algo de cero Trabajarlo de cero Pero esa es la magia yo creo que da el estudio ¿Verdad? Que tú llegues de cero y puedas de la nada Sacar un tema Sacar algo que la gente le va a gustar Yo creo que eso es parte de la magia de los estudios ¿Verdad? De música Sí, de crear ¿No? De crear Que tú estás creando Y la musa en el momento cuando llega Pues es bien Es bien impresionante Que tú haces un tema de cero Y tú dices ¡Wow! Cómo quedó el tema O sea Se trabajó Se elaboró bien Con el cariño que se tenía que darle Y... Ahí está Control Super Vamos a hablar ahora de Mi Vecinita Yo no sé Pero yo estoy mirando para Tornado aquí Porque yo no sé si también es un tema Que Maluken grabó Porque fue experiencia propia Así que háblame de Mi Vecinita Estamos tocando tema por tema Para que usted conozca Mira ese álbum de La Pantera Rosa de Maluken Cuéntame Mira La Vecinita Wow La Vecinita fue... Eso es río Yo me preocupo Yo me río Pero es que No me queda remedio La Vecinita es algo que Hablando con los Panas Que me estaban contando unas cosas Y... Pues estábamos hablando Uno de los amigos míos Estaba hablando de una vecina Específicamente Pues me inspiré en ese pan Ok Eso es un storytelling Prácticamente O sea Lo que estoy haciendo en el tema Estoy haciendo un storytelling En la canción Pero la canción Está bien sabrosa Es una función cumbia Tiene el ritmo Solo los ritmos que tiene O sea El ritmo que tiene Es bien peculiar O sea Es algo Espectacular Espectacular Exactamente Estamos hablando de que este álbum De la Pantera Rosa Tiene seis temas Siete Siete temas Así que mira Ustedes de ahora Empieza a escuchar ese tema De la Pantera Rosa Seguimos conversando aquí Y estás entonces con la compañía Global Music Latin Y Jiménez Media Group Háblame de cómo Conectas con ellos Cómo te encuentras entonces ¿Verdad? ¿Estás contento? ¿Estás feliz por esa unión? Claro Es la verdad Súper contento Súper contento Con la unión Que Que los muchachos pues Gracias a Dios Decidieron meter mano conmigo Porque ven algo en mí Y Y creen en lo que estamos En el talento En lo que estamos haciendo O sea Para mí es bien gratificante Trabajar con ellos O sea Porque Primero Dari Fue el que confió en mí Desde el principio Que fue una de las personas Que me dijo Vente Tengo una pista para ti Que fue el primer tema Que nosotros hicimos Fue 48 barras 48 barras Fue un tema Que yo hice con Dari Fue el primero Mi primer video O sea Prácticamente Ahí fue que nuevamente Conectamos Ok Tengo esta pista Quiero que la trabajes Vas a hacerle esto Esto y lo otro Y vamos a hacerle video Y de ahí pa'lante Pues la cuesta Lo que hay es Fuego puro De ahí pa'lante La historia se cuenta sola Y pues Gracias a Dios También apareció Este Di Angelo Que fue Durante La transición del disco Que ahí fue Que el hombre apareció Y Bueno Super agradecido Con ellos Fuiste montando tu equipo Como quien dice ¿Verdad? Porque para que un álbum Tenga éxito Un artista tenga éxito Detrás de todo ese éxito Hay personas que trabajan diariamente Por eso No tan solo el artista ¿Verdad? Sino productores Gente que también está moviendo ¿Verdad? Todo lo que es el artista Así que tú lo tienes Y que bueno que lo valoras Y que lo cuidas Gracias a Dios Gracias a Dios De verdad Que estas personas aparecieron Porque esto fue Te soy bien sincero Esto me lo puso en el camino Papá Dios Claro Siempre pongo a Dios por delante En las cosas Y estas personas llegaron Cuando tenían que llegar O sea en el momento Que tenían que llegar Super Y pues Este es el momento Este es el momento gente Oye yo no sé Pero un pajarito me dijo a mí Que tú firmaste un contrato Con una compañía de gorras local De aquí de PR gente Así que cuenta un poquito de eso también Como que Tienes un contratito ahí Bien bueno Pues Si, tenemos un contrato Con Estrellado Estrellado es la Es la marca Estrellado Vamos a estar Haciendo una colaboración Con ellos Ok De gorras Y Y Pero va a ser sobre tu marca como tal O va a ser algo que tú Estás haciendo ¿Verdad? Con ellos como tal Si va a ser Va a ser una colaboración Con la marca Con la marca Lo que va a ser La Pantera Rosa Y es tu primera vez que haces una colaboración así Si, es la primera vez Es la primera vez Estoy super contento Porque esas oportunidades Son oportunidades que se han seguido apareciendo en el camino Y estos muchachos que se lo han comido trabajando Claro que si Oye y tienes un último sencillo que no está incluido En el álbum La Pantera Rosa Que se llama Te Perreo Que lo escuché y me encantó Está espectacular gente Estilo Vieja Escuela Cuenta un poquito sobre ese tema de Te Perreo Porque mira eso está fenomenal Mira ese tema Casualmente Estábamos haciendo los videos del disco Ok Y que fue bien Una cosa bien loca Bien natural Si fue una cosa bien loca O sea estábamos Estábamos haciendo los videos del disco Que los videos que son O sea no son oficiales los videos Pero esos son los videos que van a salir por ahora Ok En el momento Con el estreno del disco Pues Estábamos escuchando música Y Estábamos escuchando Escucho un montón de música Ragamuffin Aquello Lo otro Y estábamos En ese momento Estábamos escuchando un rap Un ragamuffin De 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 esa época De los noventa Y Cuando me bajo de la guagua Comence a A soltar por y para abajo A soltar por y para abajo Y Llamo a Daris Después fue dejándome Fue dejándome Fue dejándome en el disco Cuando me quedo Que me voy para mi carro Se enciende la musa Como dice uno Voy en el carro Y voy cantando En la melodía Que ellos cantaron Porque es una melodía De ragamuffin O sea el coro Y el tema Es una melodía De ragamuffin Empecé a meterle la letra Y llamé a Daris Y llamé a Daris Y no le empecé a enviar el voice Para que no se me olvidara Porque estaba tirando Y la musa estaba prendida Y me dijo Mira pues está cool Esto y lo otro Vamos a trabajarlo Para hacer la antesala Ok Ya esa semana Estábamos trabajando la antesala Fuimos a grabar Eso te iba a preguntar Cuando te encuentras Verdad con esa musa Que sale de momento Porque es así A las 2 de la mañana A las 3 de la mañana En la cama Se levanta Eres de los que lo escribes rápidamente O eres de los que tú dices Espérate yo tengo esta idea O sea quizás la puedo decir Más adelante Tú rápido la escribes A veces O las mando por voice A veces las mando por voice O las escribo Ok Y O grabo O sea una de las dos O abro la voz de notas O escribo en las notas O escribo en las notas Ahora vamos a conocer un poquito más a fondo a Maluken En cuestión de donde es Porque ustedes saben que DPR Todos los buenos artistas Claro que sí Así que cuéntame De que pueblo eres Maluken Pues mira soy de aquí De Santurce Ok Nací criado Por eso vinimos aquí a hacer el Si definitivo Vinimos aquí Obviamente pues tenemos una leyenda ahí Hay historia aquí Hay mucha historia Tenemos una super leyenda aquí Del barrio Andy Montañez O sea Pues O sea Casi criado aquí Y Puerto Rico La Meca Estamos hablando Que por eso es que tus videos Son grabados aquí Tú sabes En Santurce O eso no tiene que ver Sí Pues fíjate Te inspira Te inspira Pues fíjate tiene que ver mucho Porque me gusta resaltar mucho lo que yo soy La esencia de lo que es Maluken De lo que somos nosotros Por donde pasamos Por donde nos criamos Por aquí yo creo que en calzoncillo En bicicleta Ajá Sí que tienes toda tu vida ¿Verdad? Tradectoria aquí ¿Qué podemos esperar de Maluken? Este Con qué artista quisieras grabar ¿Verdad? Hacer colaboraciones en un futuro ¿Qué artista te mueve? Realmente A mí Artista que me El artista que a mí me inspiró a hacerlo A cantar fue Tego Calderón cuando entró El Tego Ok Tego Calderón cuando entró Revolucionó Revolucionó Otra cosa Otro son Y de ahí pues yo dije No hermano esto Yo lo quiero hacer de verdad Yo lo quiero hacer de verdad Yo lo quiero hacer de verdad Aparte de otros artistas O sea A Wilson y Yandel Este Daddy Yankee O sea Que son inspiración para ti El máximo líder O sea Pero mi inspiración total O sea Mi primera inspiración En el que yo dije Vamos a hacer esto Fue Tego Calderón porque revolucionó Fue algo Fue algo que marcó Mi época La marcó por completo Si claro Y entonces Estamos hablando de que Tú te dedicabas todo el tiempo a la música O esto es algo que está pasando ahora O sea ¿Qué te hacía antes de la música? Antes de sacar el álbum Antes de tirar esos temas Pues Casi siempre uno está en ese Moviéndose Moviéndose Buscando Grabando Encontrándose Porque Realmente eso es lo que uno busca Ahora mismo Yo no llevo Yo llevo casi Mucho tiempo Sin encontrarme con Daddy Y ya yo ya trabajo con otra gente Ok Pero Pero no No así No fue la cosa No fue tan Tan Como es ahora Que la cogimos bien en serio Y nos pusimos pa Pa la vuelta Como decimos aquí ¿Este álbum se tardó mucho en grabar O fue algo que Fue rapidito? Fue rapidito Fue rapidito Lo grabamos En Como en meses Me Yo creo que hasta menos Lo grabamos rápido El disco Y se trabajó Súper bien O sea Eso fue el Friendo y Cocinando Friendo y Comiendo Friendo y Comiendo Friendo y Comiendo Friendo y Comiendo El entregaba y Dar y Pinta Ok Encima de eso Y si le pregunto a Manu Ken ¿Cuál es ese género O ese ritmo Que le gusta grabar más? ¿Qué me diría? Pa Pa A mí me encanta grabar en el reggaeton El reggaeton El reggaeton El reggaeton El reggaeton A mí me encanta el reggaeton He grabado en otro ritmo La salsa Como el tema La salsa La salsa fue una creación del mismo Dar Y que me llamó un día Mira, parece que ese día se levantó Virau Y dijo vamos a hacer salsa Y cogió las voces de control Y le hizo versión salsa Y fue Y a mí fue algo bien O sea Yo dije wow Lo que Te tomó por sorpresa Exacto Me tomó por sorpresa Y yo no me esperaba eso Super Y que se escuchara así Pues fue como que Dije wow Sonó bien Sonó bien ¿Qué cosas le dan alegría a Manu Ken? ¿Qué te alegra? ¿Qué te inspira? ¿Qué te hace sonreír? La familia De verdad Y A mí la familia es lo más importante Y Pues O sea Mi gente Que siempre me da ese Ese apoyo Ese Ese empujoncito Mira A pisillo para adelante Que vas bien Hay Hay gente que me rodea Que realmente Si me quieren Me quieren mucho Y Estoy bien agradecido con ellos Porque son parte Son Son parte de mi crecimiento También Personas que me han Me han guiado Por Por donde tengo que ir Creo que yo A veces me Te descarriela un poquito Porque a veces uno Como pues Como todo A veces uno piensa que Estás Estancado Pero realmente no Porque Tú dices Realmente vale la pena Lo que estoy haciendo Y cuando tú te das cuenta Cuando tú te cuestionas eso Tú llegas a entender Si vale la pena Porque yo estaba aquí Y ahora estoy aquí Exacto O sea Estoy caminando Ves el progreso No es que estoy estancado Es que lo veo Y ¿Qué la gente puede esperar De Malusquén en un futuro? Porque esto está Mira que apenas comienza Cuéntame Pues Viene mucha música O sea Viene mucha música Yo no puedo trabajar Ahora mismo Salgo de aquí A meterme al estudio A trabajar A crear Viene mucha música Viene muchas cosas buenas Y Yo espero que con el disco Vengan muchas oportunidades Y que De artistas Que pues Yo sé que Dame el nombre ¿Con quién quisiera grabar? Dame el nombre Dame el nombre Para que se enteren desde ahora No hay un parque Son grandes Mira yo digo Que lo último que sepa Es la esperanza Malusquén Uno empieza de abajo Y sigue por ahí para abajo Mira realmente A mí A mí me encanta Ñejo O sea Ñejo Es algo Es bien peculiar A mí él es bien peculiar Tiene algo Tiene su estilo propio Tiene su estilo propio Y De la vieja De la vieja Ha hecho Baby Rasta Me encanta ¿Baby Rasta o qué? Me encanta De la nueva Pues de la nueva Maita Joel Está súper duro Maita Joel Durísimo Y Alejandro Que está haciendo Así que ustedes no lo saben Pero Malusquén Los acaba de emplazar En este preciso momento Así que nada Seguimos gozando aquí Con Malusquén Redes sociales Malusquén Para que la gente Te busque desde ya No hombre Que si tu producción Tenemos algo Para ti por aquí Espérate 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 Este no estaba en el libreto Tenemos algo por aquí Para ti Presente para ti De parte de nosotros De Global Datum Music Y Jiménez Media Group Ustedes tienen que ver esto gente Mire yo voy a tratar de que ustedes lo vean por acá Miren eso Miren que detallazo O sea Muchísimas gracias Muchísimas gracias de verdad O sea Bien agradecida con todos los que están backstage también Este para mi es un honor realmente poder entrevistarte y seguir dando a conocer el talento nuevo Este porque eso es importante Yo creo que la verdad la verdad Hay que seguir dando oportunidades a talentos como tu que quieren seguir hacia adelante Entonces estamos aquí para eso Y ahora si Redes sociales Redes sociales Nos sigues como Aroba Malukein Official Eh A los muchachos de Jiménez Media Group Eh Global Latin Music Vayan para allá mi gente que venimos duro Venimos duro Y Dale para allá también para A donde a Roxanne Aroba Roxanne Roxanne Oficiales en Instagram Oye Quiero que por último le des un mensaje a todos esos jóvenes ¿Verdad? O adultos no importa la edad Que tienen un sueño Y que muchas veces piensan que no lo pueden cumplir Malukein es testigo de eso Vamos a hablar ahora con él Mira mi gente Yo realmente Le aconsejo que la perseverancia Es bien importante O sea Y Y no tener miedo No tener miedo Porque el miedo pues Con el miedo te quedas ahí O sea No puedes tener miedo a A hacer tus cosas A ir por tu norte O sea El miedo nunca te va a dejar salir de De tu zona de confort Correcto Tienes que trabajar y ser persistente Sin miedo Sin miedo Ninguno Así mismo es Y yo no me quiero despedir antes Mira sin que brindemos un poquito aquí Por el nuevo disco Mira De Malukein La Pantera Rosa Salud Malukein Que sea mucho éxito en el álbum Y todo lo que tengas en tu vida Muchísimo éxito siempre Gracias igualmente Roxanne Así que mira gente Este fue Roxanne Aquí con Malukein Directamente ¿Desde dónde? De Santurce Puerto Rico De Santurce Puerto Rico Para el mundo entero Así que lo saben Mira Tienen que apoyar este talento local de Puerto Rico La Pantera Rosa El nuevo álbum de Malukein Búscalo ahora mismo Y es Roxanne Malukein Hasta la próxima Ponen el plan B Que ella quiere perrear Ok Está todo bien La nena está durota Hasta para darle todo el weekend Yeah, yeah, yeah Ok Está todo bien Que nadie se quede afuera Que tenga aquí cabe cien Yeah, yeah Ok Está todo bien Está todo bien Ok Está todo bien Ok Está todo bien Ok Está todo bien